Real de Minasacualpan, Estado de México Que comprendas mi cariño, que comprendas mi cariño, te quiero, te quiero Yo siempre te he hablado con franqueza, y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores, te amo, te amo, te amo, te amo No esperes que algún día te traicione, de mi nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero, que no más a ti te quiero, que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos, que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores, pero tú eres mi vida, a quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores, pero tú eres mi vida, a quien Sacualpan no está lejos, está en este video para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Sacualpan, Estado de México Activa la campanita y dale like para que más gente los vea Si te gustó este video, compártelo entre tus familiares y amigos Para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Sacualpan, a todo el mundo Sacualpan los espera con los brazos abiertos Dios los bendiga a todos